Esto llena algo más que agua Está sonando esta StatoCaster que te caigas, eh Es que tíos, estoy un poco despistado por la guitarra, no soy capaz a... Es que suena tan de puta madre que... Joder, suena que te caigas, eh En un StatoCaster que suena así ¡Tiepos nuevos, tiepos alfajeros! ¡Tiepos nuevos! ¡Tiepos alfajeros! ¡Tengo un arma! ¡Eso te salvará! ¡Ve, vete a mi lucha! ¡Esta es mi pereja! ¡Ve, vete a mi lucha! ¡Ve, vete a mi lucha! ¡Ve, vete a mi lucha! Toma el tomate, la amia pecana Vení a su noche, ni una niña que era una espía Vení a su juguete, me voy a dar la noche ya ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!